¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a nuevo aquí al canal que estamos con un nuevo juego Killifloor 2, ¿vale? Está totalmente gratuito, la historia ha salido ayer, si no me equivoco, ¿vale? Yo como tengo pocos megas, me ha tardado bastante en descarga, así que lo voy a probar ahora Voy a jugar tal cual lo que pruebe y juegue, es lo que voy a subir, ¿vale? No sé de qué va, no sé qué va de zombie, así que vamos a empezar, iniciando sesión Tiene muy buena fama, está teniendo muy buena fama y muy buena puntuación No sé si juegas tú solo, si juegas, es de día, necesito mucha claridad, que se vea Instalación en curso, mientras el juego se instala, las características y el contenido a los que puedes acceder son limitados ¿En serio? ¿No se me ha descargado? Un jugador, emparejamiento online, vale, emparejamiento online no podemos Así que vamos a jugar nosotros solos, un jugador, sin conexión, empezar partida Supervivencia, vale, mapa, sobretenemos este, dificultad normal, duración, corta, cuatro oleadas No, larga, diez oleadas, no creo que la aguantemos ni de broma, ya que es la primera, escuadrón Vale, empieza partida Vamos a ver qué tal el juego Tracción en curso, bla, 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 preparados No Le he dado que no, vale, no puedo, no puedo cambiar nada de personaje Porque no se me ha instalado, vaya Vale, aquí podíamos, uh, jugarla Atrás Muy castellano, lo mejor Esto parece un matadero Una pistola Es hora de trabajar un poco Oh, ya mandado, ya mandado Atrás, y eso es solo el primer plato Vale Dejadme Uh Vale, se apunta y se dispara como todos los juegos Vale Vale, 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 vale ¿Ese quién es? ¿El rey o qué? Sí Yo quiero correr, quiero correr Dejadme vivir Joder Dejadme vivir Acaba con él No, 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 no No te ha gustado demasiado, eh Joder Madre mía O sea, va Y en la oleada Uno Me pego ¡Carga, maldita! ¡Carga! ¡Bua! ¿También no estás muerto? Voy a arreglarlo Y me vuelven a dar ti ¡Hecho! En casi todos los sets están hechos, papilla Muy bien Podremos reabrir la cápsula de venta pronto Sí, sí, abre una cápsula Abre lo que quieras, chica No va a dolar Ese era el último A la cápsula indicada a reabastecerse Vale, vamos Está sangrando un poco Online yo creo Que tiene que estar mucho, mucho, mucho mejor Pero, ¿por qué me dan una pistola? Vale Vale Vale, vale Dura Tengo 50 segundos para comprar Vale, divida Toca para usar mejor Pues sí Armadura Voy a comprar granada Más sets de camino Corriendo que es gerundio Sí, sí, sí Yo también quiero correr Ah, aquí Hombre, compra, compra Cuenta bancaria, dice Ni los sueños Me cago en todo Compro munición Vale Vale, ya No hemos restablecido Queda poco tiempo Tengo la pistola, tío Qué más Y si presiona el círculo En Un tiempo perfecto Si eres ya el estripador A ver Más sets de camino A por ellos Me es a mí Ya viene, ya viene Ya, ya, ya está Oleada Dos, veintitrés zombies Uy, qué Y eso Eso qué leche Mórete Uno a uno Como mosca Buen comienzo Pero que danse Vamos, vamos Ya venido, ya venido Calculando a este dedo Qué asco 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 De acuerdo Aquí viene algo De dinero Tome dos patas Si es que vienen delante También Y con una pistola Que voy a hacer Con una simple pistola Vale Si no me equivoco ¿Cómo era pa? Me alegro que esa No sea mi sangre Eso lo haré Trabajé Quita Quita La araña La araña Vale A ver La granada ¿Dónde están aquí Las granadas? Vale, vale, vale A este, a este, a este A este Que hay que darle A ese, a ese Por Perro Uf Pero va, va, va Mata A la chiquitilla A la chiquitilla Primero Va Pero tú no te lo has puesto Ya casi están todos Me queda uno Que ya viene Yo espero que venga Estoy en la cápsula esperando Muy bien Vamos, vamos, vamos Te han dado unos cuantos golpes Cúrate ¿Cómo me curaba? ¿Venida por vuestras herramientas? No Vamos a comprar Hombre Si voy a comprarla Vamos Llenar Vende Llenar Llenar Vale No hay nada más Que me queda Si es que me queda Más de 12 de dinero A ver Yo cambio Tengo Recargan Lo que no sé Es cómo curarme Todavía Demasiado Entra en la cápsula Y mejora tu equipamiento ¿Se puede hacer? R3 auto R3 auto Rápido Los SEDs se acercan Ya, el SEDs se acercan A ver ¿Para dónde? Me alegra verte por aquí No me manches de sangre Te lo has ganado Ahora Ahora gástalo Uf Uf 25 oleadas Vale El SED está casi muerto No No Quita Vamos, vamos Si salí están saliendo Sé que lo escucho Pero no los veo Venga Me cago Contranteablos Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos ¿En serio? No me he dado cuenta ¿El día no estás muerto? Voy a arreglarlo Podría ir a echarme una mano Hermano Aquí viene Hora de la fiesta No sé exactamente Bien, bien Lo que hago Así es la felicidad Eso Vamos, vamos, vamos Ahí la gala Queda más que 14 Pues era Medio, medio Mierda Vamos Joder No tiene mucho Demasiado, eh 12 Me quedan 12 zombies Tú ve para Pero sin darte, eh Compañero Uno a uno Como moscas Todo porno Eso es todo Deja Cuando los últimos Se vayan al garete Abre la cápsula de venta ¿Qué tal? Hijo de perro Si ya no estás muerto Y alejera verte de una pieza A la cápsula por equipamiento Madre mía del amor hermoso Tienes muy buen instinto Uff Ponme la más lejos La cápsula No pasa nada A esta zona yo no he llegado Vamos, vamos, vamos Tengo 490 de dinero Me parece un matadero Esto Esto Comprar Si no nos queda tiempo Hay que decidir Llenar 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 Que me queda sin nada A ver que compro Yo tengo esta Vale La cámara verde por aquí No me manches De sangre ni nada Uff Si señor Queda poco tiempo ¡Bitch! Vale Y la Pistola esta Esto no sé exactamente Bien loca Ha recogido Tiempo agotado A matar sets A ver Vamos a ver lo que nos sale Ahora Broma no Hay algo oculto ¿En serio? ¿En serio? Cuidado Ahí Hijo de perra Que si te he visto 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 Están visitando Ahora Hacer puñetas Cuidado Silence Me voy Me voy Me voy Cambia 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 Muy bien Y ahora Acabar el trabajo Vale Voy a arreglarlo Uno a uno Como mosca Es hora de un Y ya Estamos muertos No 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 Sal de ahí Sal de ahí Vamos 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 Esto 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 Yo no veo como pelear en aguantar tanto Vamos Cuando se haya acabado Reabriré la cápsula del mercader ¿Y esa que no muero o que? Señor por favor Puedo seguir Carga Carga Ese era el último A la cápsula indicada Reabastecerse Que estrés Sobrevives que da gusto Muy bien Me alegro de que esa no sea mi sangre Lo he vendido Pero pero Que me ha dejado el bicho este Me ha dejado eso La 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 pistola Una Te lo has ganado Ahora Gástalo Eh Si pero Compra la munición Vale Uff Elecciones finales gente Los enemigos se acercan Vamos a ver Vamos vamos a ver Vamos a seguir la flecha Ah vale No lleva al mismo lado Y si no Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula 54 54 de vida Y si No tengo mucha vida Ya escucho desde la Y eso es solo el primer plato Vale Recarga Recarga Y vete Recarga No Ya está aquí Ya está aquí Ojo Estoy muy muerto Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos No te preocupes Es que se hace invisible Que le diga No mal Ya me conoces No Mátalo 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 Uy Eso que No hay un buen nivel No me gusta nada Ese gran duyo Vamos va Ahora hacer puñetas Uno a uno Como motil Vamos a dejarnos Primero de verdad Ya casi todos los sets Están hechos papilla Muy bien Podremos reabrir La cápsula de venta Pronto Corribles Corribles Creight Gente Y el terminator Se lleva a la primera ronda Va 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 a ese gran duñón ¿Qué? ¿Qué hace esto? Ya no estás muerto Corre 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 Vamos loco Pero ¿Desde cuándo corre eso? Cuidado Scrape Quedate ahí tranquilito Anda Oh Estoy en la cápsula esperando Muy bien ¿Y cómo quieres tú que baje? Me sorprende tu instinto de supervivencia No puedes luchar así Que se hace y pierdo vida Venga Nunca me ha gustado demasiado la sangre Esto es menos interesante si juega online Te lo has ganado Ahora gástalo Quiero comprar Yo no sé para qué me han quitado esta Estas son dos Corriendo Corre tú Vamos Un momento me ha ido muy bien esta Así que Buen día Venida por vuestras herramientas Vamos El descanso se ha acabado De vuelta al curro Vale al curro Esto parece un matadero Oleada 6 Y mucho estoy durando yo Probablemente hay un set oculto por aquí Claro Venga ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una muerte Ah Para allá a las 3 Probablemente hay un set oculto por aquí ¿Ya me conoces? Y de la quechilla también Venga hombre No está mal para intentar Digamos que es un calentamiento Puedo abrir y cerrar Puedo abrir y cerrar cuartas Por lo que estoy No, 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 no Cuidado hombre ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah, madre! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, fuera, 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 fuera! Bicho Pero morir, pero morir Bien, bien, muy bien, muy bien Corre, corre, corre Corre, 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 que viene Pero tú la mueres, aunque Carga, maldita carga Miralo, uff En cuanto los últimos se vayan al garete Abriré la cápsula de venta De bicho De escudo tengo más de un side Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué te ha dicho oído? Uff Me he quedado absurdo ¿Tú solo? No, espera Disparo una muerte Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Uff 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 Y se está instalando ¿Quién necesita munición? Yo Y armas Necesito munición y armas Vale Nunca me ha gustado demasiado la sangre Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Casi no nos queda tiempo Hay que decidirse No tengo dinero Tengo esto Tengo esto Y tengo esto Uff Venida por vuestras herramientas Uff Que cada vez que lo uso Bajo gasolina No, espérate Mal Me ha llenado Uff Más sedes de camino A por ellos mes a mí No esperaba yo llegar tanto, eh De oleadas Uff Estoy ya tan nervioso Que he cogido Pistola Esto parece un matadero Que pistola, eh Ya está, ya está Pero eso Eh Va Claro Claro Hombre Va Fuera Fuera Vamos, vamos Ricardo Venuda paliza Pero aún quedan unos cuantos Que estresamiento que tengo Tío Y te pones ahora a recargar Venga Vamos, vamos, vamos Estoy en deta Así que Y ya estoy invisible Ya está No tengo protección Ya me conoces, ¿no? Cuírate, cuírate Cuírate, cuírate Cuírate, cuírate Cuírate Estoy hasta sudando Estoy sudando Estoy sudando Ronda 7 Primera partida Sin saber Los Los Zombies Que iban a salir Sin saber Sus puntos débiles No está nada mal Yo creo que este juego En modo online Tiene que estar Muy 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 Bien Y espero que lo que se mete Descargando Aparte del modo online Que es Supuestamente Porque no me deja jugarlo Salga más mapas Este es lo que no me gusta Solo pasillos Para nada Que va Premios Mejores armas Tu voto Mi voto Votación Va, venga Vamos a votar Siguiente mapa No Tracción Inclusivamente Los juegos Bueno, lo mismo Pero bueno Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dale un buen like Déjame comentarios Aquí abajo Es totalmente gratuito Como he dicho Al principio del juego Y si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós